hola chicas cómo están este nuevo tipo recomendación es sobre una mascarilla que uso que me encanta que es específicamente para hacer que mi piel se vea más radiante y brillante no sé cuál sería la trans en la traducción pero sería brillante y radiante sería la palabra y bueno la blanquea también y bueno esta es la mascarilla que uso se llama realty gel mask skin brightening and anti wrinkle effects rose rosa y la marca se llama skin food esto lo pueden conseguir en amazon o en coreatown en nueva york que es donde la compro cuesta en coreatown 3 dólares con 50 centavos y es toda la razón por la que me encanta mucho porque es bien barata y si no vives en nueva york bueno pues la consigues en amazon esta en amazon la busque una vez y si esta en amazon y tal vez puedas conseguir mejor descuento porque la comprarías en mayores cantidades y bueno esta marca tiene tres diferentes esta rosa rosa camomile y lavender y he probado todas las otras pero esta de la rosa es la que más me va mejor a mi piel así que esta es la que recomiendo a ustedes la rosa les voy a leer lo que dice aquí atrás la mayor parte está en coreano pero bueno gracias a dios está un poquito en ingles así que se les voy a leer skin food mascarilla real de gel de té de rosas y sirve para la piel para blanquearla, sería blanquearla sería la traducción, pero no es que la blanquea sino que la hace más brillante y te ayuda mucho con las con las cicatrices y marcas de acné te ayuda muchísimo porque como te blanquea la piel bueno, te la pone pareja casi, y bueno dice comida real para tu piel porque la marca se llama Skin Food, que sería comida para la piel y dice mascarilla de gel de té de flores real, que contiene pétalos de rosa el powder que es como el polvito de pétalos de rosas y extracto de las flores de las rosas para hacer la piel mas brillante mas si, sería brillante mas si, brillante y bueno, para usar después de lavar la cara aplique el tono perdón, el tónico para refinar la textura de su piel yo personalmente yo no uso tónico antes de usar esto porque yo uso el tónico solamente una vez al día y es en la noche que lo uso pero si a ti te gusta usar el tónico antes pues eres bienvenido yo no lo uso pero si te gusta usar el tónico bueno, pues amén y bueno después del tónico dice que te pongas hay que remover la cosita que viene con la mascarilla y ok poner la parte de arriba primero en la cara y evitando los ojos y la boca esta mascarilla específicamente viene en dos no es una sola porque hay mascarillas que es una y te la pones y ya no estas son dos esta es una primero aquí y la otra aquí es como que la cara está dividida en dos pedazos dos mascarillas aquí y aquí que tienen obviamente los hoyitos y todo para que te la pongas el problema que tienen este tipo de mascarillas es que no te puedes mover cuando te la pones porque al estar separadas se mueve muchísimo si estás haciendo algo así que te recomiendo mucho que te acuestes en la cama en lo que pasa en lo que absorbes la mascarilla porque se te va a mover muchísimo la de la piel y no te va a dar el efecto que te daría si estuvieras así toda tranquilita y en la cama esperando que así que tómate un break duérmete un poquito una siesta en lo que te dura la mascarilla porque dice que hay que durar de 20 a 40 minutos con esta mascarilla entonces yo normalmente lo mínimo que duro son 40 minutos yo los 40 minutos pues me chequeo a ver como está si está todavía muy húmeda pues la dejo más tiempo porque quiero que mi piel absorba toda la mascarilla pero no al punto de que se me seque completamente tampoco así pero que me la absorba mayormente entonces yo duro de 40 a 50 minutos aproximadamente menos no duro una hora yo duro con la mascarilla como de 40 a 50 minutos y trato siempre pues de tomarme un break y de dormirme y pongo la alarma y bueno y me despierto ya cuando está cuando ya está la mascarilla pero si te recomiendo que te asegures de que la piel la haya absorbido si la mascarilla todavía está muy húmeda pues espérate unos minutitos más para que la piel la absorba por completo no es que no me gusta dejarla que se seque completamente en la piel no no me gusta dejarla completamente seca la mascarilla no pero que te absorba no esté tan mojada cuando te la vayas a quitar porque todavía le queda un poquito para que la piel te la coja y bueno dice que el essence sería como el líquido extra que trae la mascarilla pues que te la pongas en el cuello en la cara en el cuerpo donde sea yo me la pongo específicamente en el cuello aquí en el pecho en la cara nuevamente me la me la relleno con todo el líquido y si queda más en las manos yo uso todo el líquido úsalo todo no recomiendo botar nada así que usa todo el líquido en donde puedas ponerte en cualquier parte del cuerpo que es muy bueno también porque es muy acondicionante y te humecta muchísimo y bueno aquí dice específicamente que es blanqueador como una una mascarilla blanqueadora si ayuda muchísimo con las marcas y porque tiene un efecto blanqueador y bueno hace como que la piel se te empareje casi toda por eso me encanta y te deja la piel súper brillante y muy saludable se te ve la piel usando esta mascarilla y esto lo uso más que nada bueno en los días de invierno cuando necesito que mi piel se vea mejor más con más vida en mejor condición diría yo también en verano si más que nada cuando necesito que la piel se vea en mejor condición es muy buena la recomiendo muchísimo y como dije la pueden encontrar en Amazon o en Korea Town de Nueva York pero en Amazon está segurísima la marca es Skin Food y Realty Gel Mask y en Rose en Rose hay de otras combinaciones pero yo la recomiendo en Rosas esta combinación de Rosas es la mejor así que bueno gracias por sintonizarme y no se olviden de suscribirse y seguirme en Instagram Twitter o Facebook para que me sigan en todas mis aventuras en Nueva York y gracias por todo los quiero mucho nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!